Señor Director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos ANEPE, Contraalmirante don Harold Sievers. Señor Director de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, don Gonzalo Vicente. Señores parlamentarios aquí presentes, invitados especiales, estimados amigos. Es para mí un honor abrir este interesante seminario que es fruto de un esfuerzo conjunto de la ANEPE y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados en el ánimo de reflexionar en torno a la relación entre la defensa nacional y el poder legislativo, más particularmente el Congreso Nacional, con una visión de futuro. Este es sin duda un tema muy presente en nuestro quehacer político y en la evolución que ha tenido durante los últimos 20 años el mundo militar en su relación con la sociedad civil. Una relación que por años estuvo bastante debilitada o descuidada y que hoy, afortunadamente, se encuentra muy fortalecida gracias al diálogo, al mayoritario afán de unidad de los distintos sectores nacionales y también a instancias de encuentro cívico-militar como la que estamos inaugurando esta mañana. Desde los inicios de nuestra vida republicana, la defensa nacional ha constituido un ámbito esencial para garantizar la integridad de nuestro territorio y para salvaguardar nuestra identidad como nación. Con el paso del tiempo, ha ido adquiriendo una especial particularidad, cual es la de ser una política de Estado que trasciende la contingencia política y nos une a todos los chilenos en el objetivo común de resguardar nuestros valores como país. Además, le ha correspondido desempeñar labores mancomunadas con la sociedad civil, entre las que se encuentran, por ejemplo, tareas de rescate, operativos médicos, cooperación ante emergencias y catástrofes naturales, trabajos de conectividad en zonas extremas y traslado de compatriotas desde zonas apartadas. En cuanto a sus nexos con el Poder Legislativo, tradicionalmente estos han estado limitados a la discusión de las partidas presupuestarias anuales y la participación de autoridades del sector de la defensa en distintas comisiones parlamentarias a propósito de actividades protocolares. No obstante, esta situación comenzó a cambiar en los últimos años a partir de algunas iniciativas de ley que han buscado instituir prácticas de rendición de cuentas entre el sector de la defensa y el Congreso Nacional. Un ejemplo de esta tendencia fue la aprobación del Proyecto de Ley de Modernización del Ministerio de Defensa Nacional, iniciativa que, tras casi cinco años de tramitación, se transformó en la Ley número 20.424, publicada en febrero del año 2010. De hecho, en su artículo 35, esta norma estableció la prerrogativa que le asiste al Congreso Nacional en cuanto a conocer los informes emitidos por el Ministerio de Defensa en materia de planificación de desarrollo de la fuerza, gestión financiera y proyectos de adquisición e inversión en sistemas de armas ya aprobados, incorporando aspectos monetarios y materias de carácter reservado. Asimismo, el Ejecutivo remitió el año pasado al Congreso, bajo la figura de una consulta, el documento de la primera Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, con el propósito de recabar la opinión de los legisladores para la construcción de tan relevante mirada estratégica, que plantea definiciones de largo plazo que involucran a múltiples actores. Pero junto con la estrategia, parece pertinente referirse, además, a otro hito en este estrechamiento de los vínculos entre la Defensa y el Poder Legislativo. Me refiero a la discusión en torno al proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, iniciativa que actualmente se encuentra en su segundo trámite en el Senado. En concreto, la propuesta obliga al Ministro de Defensa a informar, una vez al año, en sesión secreta y conjunta, a las comisiones de defensa de ambas Cámaras respecto a la forma en que los recursos financieros aprobados para el sector van satisfaciendo las necesidades estratégicas de la Defensa Nacional. Todos estos avances hablan claramente de esta nueva relación que se ha ido forjando, la cual no es fruto del azar, sino de un largo proceso de debate, de construcción de confianzas entre los agentes involucrados. Un punto de encuentro que nos remite constantemente a nuevos desafíos y perspectivas de futuro, que seguramente ocuparán la agenda de la Defensa y del Congreso Nacional durante los próximos años. Para concluir, quiero agradecer una vez más a la ANEP y a la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados por el esmero con que han organizado esta relevante instancia de discusión que nos permitirá visualizar tendencias, retos y elementos a considerar en la relación futura entre el mundo militar y el Congreso Nacional. Muchas gracias.